muy buenos días a todos nos encontramos en el mañanero en la sección deportiva hoy nos encontramos en nuestro segundo día de grabación donde vamos a hacer una explicación relacionada a la parte acrobática para quienes estuvieron presentes en el vídeo pasado estuvimos hablando de la parte de saltos el día de hoy vamos a hacer la parte acrobática voy a explicar tres funciones muy específicas que me van a colaborar con los tres chicos que están desde el equipo vamos a empezar con edwin edwin va a ser la función de base que es la persona que soporta y carga la flyer vamos con la flyer que es la chica que sube y se mantiene arriba manteniendo su equilibrio las posiciones corporales o de elasticidad y vamos con el sport que lo va a hacer en este caso duvan quien va a estar haciendo la función de cuidar a la chica que sube no presente la niña perdón vamos con claudia que va a hacer la función de flyer listos entonces la base va a ir con una pierna extendida atrás la otra pierna va a ir flexionada dando una posición para que la flyer pueda apoyar su pierna y mantener una superficie de contacto estable la flyer va a tomarse del hombro va a subir su piel lo más cerca a la cadera la base va a tomar punta y rodilla y nuestro sport va a tomar de la cintura la flyer para ayudarla a subir 23 esta posición que está marcando la flyer con la pierna flexionada se llama liberi la posición de las manitos que ya está haciendo se llama hay vi que lo vimos en nuestra sesión anterior espero lo recuerden y acá lo estamos viendo ya unificado en la parte acrobática el sport es siempre a mantener manos en cintura y va a estar observando su playa por si de pronto ya se está se desestabiliza o se puede ir a caer él es quien responde por la seguridad de la playa siguiente movimiento que van a hacer ahí a continuación se llama high b y es un movimiento de elasticidad o de posición corporal 23 gil estrés muy bien vuelve a liberi 23 y vamos abajo 23 esta posición que acabamos de ver se llama side o cuarto de piernas en la posición que acaban de hacer ellos en la parte acrobática muy bien continuando con nuestro segundo ejercicio que hicimos de forma continua vamos a hablar de una posición de grupo acrobático donde ya no hay solo una base sino hay dos bases se sigue manteniendo la posición del sport y la posición de la flyer acá la posición de los pies ya no va a ir a la pierna sino a las manos de las bases y vamos a ver una elevación a nivel de pecho o de hombros listos las bases siempre van a empezar en una posición de sentadilla manteniendo un poco la espalda recta para no irse a chocar y la flyer puntas de pies manitos sobre los hombros para hacer un salto o un pre impulso de la posición de manos 23 acá es importante esta posición de la playa donde va a mantener el pecho recto una semi flexión para poder ir a la siguiente posición que es la de nivel de pecho 23 las bases hacen un pequeño movimiento de flexión llamado down up donde hacen abajo arriba y hacen la posición al prep o al nivel de pecho y a continuación vamos a ir con uno de los desmontes que manejamos muy común que se llama desmonte en cuna 23 el desmonte en cuna es muy importante en las competencias porque la mayoría de grupos tienden a hacerlo con más movimientos de dificultad que próximamente veremos donde lo pueden hacer con desmontes en giro en doble giros o otro tipo de transiciones la coordinación de las bases es supremamente importante en este ejercicio para poder efectuar un movimiento coordinado y seguro para la playa muchísimas gracias eso fue lo que pudimos ver el día de hoy bueno muchísimas gracias por estarnos siguiendo hoy fue nuestra segunda sesión donde estuvimos haciendo la parte acrobática para la tercera sesión que van a ver vamos a estar haciendo un poco la parte de gimnasia que son todos los elementos o ítems que manejamos en el porrismo recuerden que soy juan david gonzález duarte el formador deportivo del equipo wild hawks del municipio de cibaté y quiero invitarlos a todos para que participen de nuestros horarios de entrenamiento los días lunes martes miércoles jueves y viernes de cuatro y media a siete y media la noche acá en la cancha del barrio el progreso para mayor información al 320 243 94 39 donde pueden comunicarse por medio whatsapp o por medio de alguna llamada telefónica muchísimas gracias y hasta la próxima